Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el mundo automotriz y bueno, ahora les voy a hablar del nuevo Bugatti 110 y bueno, como dice el título de esto, el EB110 Super Sport está de vuelta bueno, la automotriz francesa va a presentar este fin de semana un exclusivo super deportivo que acaba de ser filtrado antes de tiempo bueno, estos son sus detalles más destacados y ahora vamos a continuación a hablar de aquello bueno, este fin de semana se va a celebrar el famoso concurso de elegance de Pebble Beach en Monterrey, California precisamente en Estados Unidos y allí estarán presentes algunos de los modelos más llamativos del planeta por lo que la francesa Bugatti no podía dejar escapar una cita como esta bueno, se sabe que la marca francesa deportiva de alta prestación iba a llevar una sorpresa a este evento y ahora ya se puede enseñar de qué se trata bueno, en las últimas horas se han filtrado unas fotografías del espectacular automóvil que ha desarrollado esta compañía Gala y bueno, se trata del Bugatti 110 es decir, una edición limitada que rinde tributo a uno de los modelos más importantes de la automotriz franco-italiana y no es otro que el EB110 Super Sport bueno, al igual que otros productos exclusivos lanzados por Bugatti en los dos últimos años la base utilizada para crear esta bestia de carretera ha sido la del Chirón aunque se han modificado numerosos elementos de la carrocería para tratar de imitar los rasgos más característicos del EB110 SS y bueno en este sentido, en la parte delantera se encuentra una rejilla en forma de herradura en un tamaño similar al del mencionado Chirón bueno, así como entradas de aire rediseñadas y un splitter de fibra de carbono que sobresale una raya blanca todo ello sin olvidarse de unas ópticas frontales LED y muy delgadas y extendidas en horizontal bueno, si se echa un vistazo al lateral del auto se dan cuenta de inmediato de sus formas agresivas y es que la marca ha alterado los paneles de las puertas con unos faldones específicos y un paso de ruedas más destacados el guiño más claro al EB110 SS la presencia de 5 pequeños orificios circulares detrás de las ventanas laterales aunque no parece tener una función determinada en la saga por su parte destacan unas ópticas que recorren todo el ancho del deportivo y un prominente infusor que integra cuatro salidas de cape vertical separadas por parejas bueno bueno, todavía no se conocen las especificaciones oficiales pero todo hace indicar que la mecánica ha permanecido inalterada con respecto al Chiron Chiron, quiero decir bueno, de esta manera se tiene un motor tipo W16 con cuatro turbocompresores y ocho litros capaz de ofrecer nada menos que una potencia de 1500 caballos de fuerza y como par máximo 1600 nm gracias a ello a que el deportivo es capaz de acelerar a los 100 km por hora en tan solo 2,4 segundos y una velocidad máxima a 420 km por hora bueno bueno, la gente de CarSpot responsable de esta fotografía cuentan que la producción va a estar va a estar limitada a solo 10 unidades y el precio estimulado será de unos 8 millones de euros algo así como 12 millones 12 millones de pesos chilenos y hay y se va a estar atento para confirmar todos estos detalles y bueno con esto me despido adiós camifuera chao 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 Gracias.